¿Qué es Vivir Unido? Vivir Unido es una forma de vida, una filosofía. Y yo creo que más que una filosofía es un movimiento. Es un movimiento que de alguna forma ha logrado atraer a un grupo de voluntarios para hacer tareas que tengan por finalidad la transformación de algún lugar, de alguna comunidad, de alguna familia, de algún pueblo donde nosotros estamos. En el fondo es ese movimiento que crece y crece a través del tiempo para transformar las comunidades vulnerables donde nosotros podemos impactar. Eso es Vivir Unido. Es Vivir Unido con la comunidad. Es Vivir Unido con nosotros mismos, con nuestros socios. ¿Para qué? Para que seamos un mejor país, un gran país y unas mejores personas al final del día. ¡Viva Unido!